Al funcionario de Gases del Bienestar, si nos puede recordar en cuánto estaba el kilo cuando se comenzó la distribución en Iztapalapa y actualmente cuál es el precio. Claro, el 27 de agosto que iniciamos operaciones, el precio era de 400 pesos por cilindro de 20 y hoy el precio de un cilindro de 20 es de 490. Es importante mencionar que el precio del gas LP está referenciado a precios internacionales. Entonces, ese es el motivo por el que ha aumentado. Sí, es importante porque inició con un precio más o menos de 400 pesos y hoy está en 490. ¿A qué se debe este incremento? Pues al incremento de los precios internacionales que Pemex va ajustando. No tiene nada que ver con que el gobierno aumentó el precio del gas, sino que es un ajuste semanal que se tiene que hacer porque una parte del gas se produce aquí, otro es importado y está asociado a los precios internacionales. Gracias.